Ya quiero conocer a mi hermano, hermano Y llegando al fin de semana los estrenos en la pantalla grande aquí en Bahía Blanca Comenzando con una para los más chicos Por lo menos, así parece en un principio en esta nueva edición de Mi Villano Favorito La número 3, una nueva entrega animada de una de las sagas más exitosas de los últimos años Gru descubre que tiene un hermano gemelo perdido Mientras restablece su relación, un nuevo villano surgirá Voy a entrar, ¿verdad? ¡Ah! ¡Le voy a hacer puré! ¡Estoy bien! Además también estrena El Círculo Una de thriller sobre una joven que comienza a trabajar en una influyente empresa de internet Alentada por su fundador en su progreso, así se esconde un oscuro secreto Con las actuaciones de Emma Watson y Tom Hanks Y por último el tercer estreno para este fin de semana viene de noche Una familia encuentra refugio en una casa abandonada Mientras una amenaza sobrenatural aterroriza al mundo El film es protagonizado por Joel Edgerton y Christopher Abbott Y por supuesto, además de los estrenos, todo lo que continúa en cartelera durante esta semana ¿Cuántos siete años están haciendo cálculos adecuados? He olvidado el signo negativo en el exponente Mary, ¿por qué no te digo nada? Frank dice que no me supongo correcta a las personas viejas No hay nadie le gusta un maldito ¡Quieto, baby! ¡Ay, papá, papá! ¿Debo lidiar con el niño niño? ¿Puedes hablar? Uh, gugu gaga I'm not looking for trouble What a horrible way to live You will pay for what you did to me Please meet Princess Aminette She will claim what she has been denied There's your cot Don't jack off on my sheets Just remember, I'm always watching The fuck